qué tal amigos hoy les vamos a hablar de un muy buen producto que se llama pro plan nf que es especial para perros que tienen problemas en los riñones aquí les presento a mi negro benito él está enfermo de esta situación pero pues como lo podrán ver está fuerte y sano les voy a explicar por qué la fórmula de las dietas veterinarias de purina nf provee de una nutrición completa y balanceada para perros con insuficiencia renal esta posee las siguientes características baja en fósforo baja en proteínas incluye potasio y baja en sodio con purina nf reduce significativamente todos los síntomas de esta enfermedad pues bien amigos así que ya lo saben pro plan nf especial para perros con problemas en los riñones disponible en el croquetón puntocom entra ya